¡Hey, hey, hey! Yo soy el cabrón de hoy. Estaremos entrevistando a Orlando con una de las dos historias de Puerto Rico. Orlando, ¿cómo estás hoy? Bueno, Pamela, estoy contento. Me encuentro bien dentro de toda esta situación que ha pasado el último año. Amén. Pero ya estamos saliendo de esta un poquito más. Tenemos que perder nuestra parte un poquitito más. Pero ya, ya estamos de regreso a Lucha Libre, lo que más me apasiona, lo que más me gusta. Y sí, pues, contento de estar aquí en Puerto Rico y en El Camerino. Ay, gracias por lo de El Camerino. Yo estoy súper honrada de tenerte aquí en El Camerino. Pero oye, ya yo quiero comenzar porque ya estoy bien intrigada. ¿De dónde comienza, de dónde nace, cómo surgió el apodo La Pesadilla? Porque yo tengo miedo de escucharlo. Bueno, Pamela, La Pesadilla empezó eso para el 2008. Ya yo llevaba como seis o ocho años ya en el deporte de la lucha libre y me sentía yo que Orlando Colón ya no hacía mucho en cuestión de... Pues, me sentía estancado, frustrado, se puede decir. Y entonces tuve una lesión en la que tuve que operarme el hombro derecho. Que para esa lesión ya tú tenías otro apodo, que era Fire Blaze. Fire Blaze, sí, un apodo que me puso mi primo Carlitos de broma y a mi tío Carlitos Colón le gustó. Y dije, oye, ¿Fire Blaze suena bien eso? ¿Vas a hacer Fire Blaze? Y yo, ok. Pero... Es toda la pesadilla que vendí todo contigo. Los otros luchadores tenían pesadillas de ti. Sí, especialmente a Rey González. No, pues, en la recuperación de la operación mía fue donde eventualmente hice click. Fui en mi mundo, quería marcar mi propio camino y escogí el camino del mal, puedo decir, el camino incorrecto, el camino rudo. Sí, como dicen, me perdí. Pero fue donde yo sentí que pude ser yo mismo. Y causé estrago por varios años en la lucha libre y es un periodo que... lo llevo conmigo con mucho orgullo. Oye, pero tú eres campeón también, ya que hiciste tu primo, te había dado el primer apodo que existió. Con tu primo tuviste uno de los campeonatos de la WWE en pareja. Y por ahí continúa, esa historia está buena. Yo la quiero escuchar. Yo quiero saber que ustedes también la quieren escuchar. Bueno, sí, tuve la dicha de formar parte de la empresa más grande de lucha libre en el mundo, WWE. Y tuve la dicha de llegar allí y la otra dicha de hacer pareja con uno de mis mejores amigos es Primo, el hermano de Calito, Eddie. Y al mes y medio de yo debutar, ya éramos campeones mundiales en pareja. Eso es un logro que... uno de mis logros más grandes. Y sí, pudimos defenderlos exitosamente en WrestleMania. Que sí, hicimos historia. Somos de los pocos puertorriqueños que han ganado algún tipo de campeonato. ¿Y cuál es la historia de este campeonato? Porque detrás de cámara me estabas contando unos problemas que llegaron a ocurrir y el sacrificio que te toma ser luchador y todo. Pues sí, eso es algo que la gente nunca sabe. Es lo que vive un luchador aquí en Los Camerinos, en su casa, de rumbo a un coliseo. Esa era mi primer WrestleMania. Era donde yo vivo. Yo vivo en Orlando. Y me acuerdo que para ese entonces era mi semana más feliz porque cumplía años. Era campeón, iba rumbo a mi primer WrestleMania con Primo, todo iba bien. Y como varios días antes de yo partir hacia WrestleMania, mi esposa recibe mala noticia al doctor. Le dijeron que posiblemente tenía cáncer de ovario. La semana más, una de las semanas más felices de mi vida se convirtió en un nightmare, una pesadilla para mí. Me acuerdo yo, yo iba rumbo, prendí mi carro, la dejé en el hospital porque no me dieron los días libres. Tenía yo que partir hacia WrestleMania, era un jueves. Me acuerdo yo dejarla en el hospital y la dejé con su hermana. Y me acuerdo yo irme llorando para Miami cuando se supone que fuese el momento... El momento más feliz de tu vida. El momento más feliz. Y yo no sé lo que iba a pasar con mi esposa, la van a operar. Y sí, cuando a las cuatro horas, yo iba lento, me acuerdo. No quería llegar. Quería irme a estar con mi esposa. No quería formar parte de WrestleMania. Pero compromiso es un compromiso y gracias a Dios, Dios sabe por qué hacer las cosas. Tan pronto yo estaba llegando al hotel, mi cuñada, Elsa, me llama y me dice que... Marisol había mi esposa. Todo había salido bien y que no era cáncer. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo por lo menos, ok. Una nube negra se puede mover hacia un lado. Ahora tengo que velar para que se recupere. Pero puedo enfocarme un poco en WrestleMania, lo que toca. Me acuerdo llegar al Coliseo. Mi papá y mi abuelo me acompañaron, pues ya que andaba solo. Era una fecha importante para mí. Y me acuerdo... Estaba a punto de salir. Ya estaba yo con mi campeonato, con Primo y Rosa, que era la manejadora de nosotros. Y me llama mi esposa. Y yo, hey, Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y dice, ah, aquí con tu papá y tu abuelo. Y yo, ¿qué? Sí, agarró un vuelo y me fueron a buscar. Y yo, oh, no, ¿para qué no fue eso? Esa sonrisa no se me podía borrar. Casi de ser la peor semana que ocurrió, terminó, sí, siendo la mejor. Siendo la mejor semana, sí, sí. Esa mujer es de acero. Ay, qué linda. Te mandamos un saludo, Marisol. Te amo, mamá. Como quiera, te mandamos un saludo. Sí, pues sí, pues esa es la historia que nadie conoce de WrestleMania. Lo que conocen es lo que está al frente de las cámaras, pero lo que está atrás... ¿Le ocurre? No lo saben mucho. Hasta más grande que lo que pasa al frente de las cámaras. Así, muy grueso. Mi próxima pregunta para ti es en base a eso. ¿Cuál es el entrenamiento que tiene que hacer un luchador para ser exitoso como ustedes son? Ah, pues muy, es muy sacrificado. Pues uno tiene que balancear primero la dieta. Eso es lo esencial. Si no tienes buena dieta, no vas a tener buena salud. Tu rendimiento en el ring, en el gimnasio, no va a ser el mismo. Ejemplo, me levanto un lunes, pues dejo a mi niño en la escuela, me voy dos horas al gimnasio de pesas. Estoy como hasta la una de la tarde y después me voy a un ring de lucha y estoy como una hora y media haciendo acondicionamiento. Ya yo estoy viejo para estar aprendiendo caídas de nuevo. Lo que no aprendí en cuatro años no lo voy a aprender ahora que tengo casi cuarenta. Pero, pues sí, es mucho conditioning. Pero lo más importante para mí es la dieta. Pasaron la Navidad de eso, la dieta se fue un poquito por la borda, pero... Ese arroz con gandules por ahí, el pavito, el lechón, mezclado todo, el pernil, por ahí se fue. Todo es moderación, porque la vida hay que vivirla. Uno no puede sacrificarse tanto, tanto, tanto para no disfrutarla. Mi mentalidad es disfrutar lo más que pueda la vida, pero sí, con moderación. Uno o dos traguitos, su flancito, su... Su potrecito, su traguito, su comida sabrosa, todito. Por supuesto. Yo te pregunto, existen muchas películas de luchadores, la lucha libre, el Nacho Man. ¿Qué cosas de películas es falacia contra la vida real de un luchador? Bueno, el glamour que las películas proyectan, pues en realidad no es lo que... No es la realidad. Todo el mundo, en muchas películas de lucha libre, tú ves al luchador viajando a primera clase, jazz privado, limosina. Pues sí, algunos tienen esa vida, pero es el 2%, 1%. Realmente la vida de un luchador es bien sacrificada, muchos matrimonios se rompen, muchas familias rotas, muchas navidades sin su hijo, muchos cumpleaños solo, mucho heartbreak, pero es bien a la misma vez, es bien rewarding. Uno puede estar pasando, como ejemplo, lo que yo pasé por WrestleMania, pero puede ser todo malo, pero cuando uno pasa por la cortina y está frente a un... La adrenalina, el público y todo. Un coliseo lleno coreando tu nombre, ya sea coreándote o abuchándote. Esa adrenalina es una droga que... Todas letras vivimos adictos a ella. Todo lo mismo es esa adrenalina. Puede ser lucha libre, puede ser boxeador, puede ser pelotero, puede ser baloncelista, voleibol. Todos sentimos esa misma adrenalina y es algo que no tiene descripción, hay que vivirlo. Así es, es una adicción. Pero ahora mismo estás hablando de pelota. Me cuentan por ahí que tú eras pelotero antes de ser luchador. ¿Dónde está esa historia? Así es, sí, yo jugué de pelota por muchos años hasta me gradué de high school y caí en Western Michigan University. Y mira, para los que no sabían se graduó de la Salle, mira, para aquí un tocayo conmigo. Exactamente, sí, del colegio de la Salle en Bayamón y tuve la suerte de tener una beca para jugar béisbol en Western Michigan. Estuve allá en Michigan por cuatro años. Y habla, claro, te molestaste, te robaron una base y dijiste, no, yo aquí voy a luchar y voy a ser luchador. ¿Sabes lo que ocurrió? Me robaron una base, me pegaron un golpe, me operaron de una hernia, me operaron un hombro y ahí yo dije, that's it, I'm done. Más nada. Casi nada, no le ocurrió casi nada. Solamente aquí, 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 aquí y pues tú sabes, vamos a lucha porque como no me operaron, no me va a lastimar más. Un poquito más suave. me fui por el camino. Súper suave. Oye, esos años como pelotero en esa universidad, ¿cómo fueron? Mucho frío. Mucho frío y extrañando la familia, extrañando mi mamá, mi papá, mi hermana, extrañando la comida puertorriqueña, extrañando el calor de aquí, de Puerto Rico. A mí nadie me dijo que la temperatura iba a ser bajo cero. Yo estaba acostumbrado a jugar con pantalones de béisbol y una camisa, no, allá tú tienes que ponerte tricota, leggings, cuatro pares de media, cuatro camisas encima. Que cuando te ibas a hacer el laundry, bendito, eso era diario porque no se borraba ropa. Era algo ridículo y pues como puertorriqueño al fin, cuando uno llega a mudar ese sitio, uno no va con un bultito y ya, no, uno va con toda su casa. ¿Con la mega maleta? Sí, las megas maletas. Me acuerdo el vellón que me pegaron mis amigos porque todos los muchachos se mudaron para el dormitorio con una o dos maletas. Yo iba con todo, yo iba con todo. Los tenis de lunes, los martes, miércoles. Es más, pues si jangueo, los de viernes. La computadora, la laptop, sí, era todo. Mire, yo te pregunto, ya sabemos de la pelota, sabemos de la lucha, pero esta es una pregunta personal. ¿Es difícil luchar con esa máscara? ¿Te quita visibilidad o algo? La máscara de los matadores, pues yo la odiaba porque los niños les encantaban esa máscara pero para nosotros era bien difícil luchar con ella porque nada más nos tapaba la mitad de la cara, se ve rara, a muchos niños les gusta pero el problema es que te pegaban un golpe y eso se iba y uno en televisión uno tiene que esconderse debajo del ring y ok. Sí, pero no se te puede ver la cara en ningún momento. la gente sabía quiénes éramos pero teníamos que taparnos. Y a este con tu personaje. Con el personaje. Pero no es personaje, personaje es lo que ha ocurrido toda tu vida porque eres luchador y pelotero. Pero ¿quién eres tú fuera del deporte? ¿Cómo tú te describes? Yo creo que soy una persona cariñosa, extremadamente dedicada a mi hijo y a mi familia y a mi esposa. En televisión puedo ser una persona ruda, puedo ser una persona una pesadilla, una pesadilla, hacer la vida de cuadritos imposibles a muchas personas, especialmente Rey González. Saludos. De hecho, le hice la vida imposible hasta a mi tío que una vez le quemé la cara. Perdón. ¿Cómo fue eso? Espérate, espérate, espérate. Cuéntame la historia. Nada, yo estaba luchando y estaba en mi camino de la pesadilla haciendo lo necesario para salir victorioso y se me metió el demonio y agarré un lightel y con un poquito de alcohol y eso hace magia. Pero la... Ya veo, ya veo que hace magia por ahí. Lo que pasó fue que mi tío fue a ayudar al contrincante mío y mi contrincante se movió y le cayó a mi tío. ¿No ibas dirigido a tu tío? ¿Fue que fue? Yo jamás le haría algo a mi tío y le pido disculpas por eso, pero son cosas... Estaba en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Exactamente. La culpa fue de él, la culpa no fue mía, él fue que se metió. Pero él se pudo vengar porque me puse en una lucha con el ring rodeado de fuego contra Rey González. Se salió mi tío. ¿Y le ganaste? No, no, no. Está bien, está bien, pero ya hubieron otras victorias y otras luchas. Muy importante, sí. Ahora nos movemos para tus momentos más graciosos durante toda tu carrera deportiva. ¿Tú estás rey para eso? Creo que sí, porque no son uno, son varios. Aquí estamos en los momentos más graciosos de Orlando Colón, que yo no sé si me va a contar aquí de la pelota, de la lucha. Vamos a ver qué nos va a contar. No, son varios. Son momentos de como grupo. Estaba yo haciendo pareja con mi primo Eddie bajo los matadores y teníamos a una mascota que se llamaba el Torito. Torito. Que, modestia aparte, él es el luchador mini más versátil que ha existido en este deporte. Ese tipo hace, de hecho, estuvo en la película Nacho Libre. Era uno de los enanitos. Yo sé que todos ustedes en estos momentos están analizando y ya están captando de que diantro, ya yo sé cuál es, yo sé cuál es. Con él teníamos muchas anécdotas en el ring y fuera del ring. Hubo una que estábamos en Inglaterra. Una de las muchas veces que se nos cayó la máscara, hubo otro momento en que estábamos luchando. Tenemos un feo en contra de nuestra mascota, Torito. Entonces llegaba un momento de lucha que tocaban la música del Torito y él salía y nos partía la madre a los dos. Entonces era una arena chiquita, eran como de dos mil personas, pero se sentía bien íntimo. La gente estaba como que encima de uno y una tarima espectacular y estamos esperando el cue. Suena la música del Torito que era Back to the Bone. Ese coliseo estamos esperando la expectación y sale él, tú ves los cuernitos. Y los muchachos están atrás en el monitor viendo porque él hace unos movimientos espectaculares y estábamos listos para hacer las cosas con él y él sale corriendo y el público te acuerdas cuando hacían la ola en los estadios. Mientras él corría la gente estaba haciendo la ola. Entonces cuando él se va a trepar al ring tú lo que ves son los cuernitos se suben él se resbala de la soga y cae hacia abajo. Y entonces en el monitor tú ves los cuernitos caen y lo que ves a mí y a Eddie con las máscaras todas viroteadas muriéndonos de la risa. Escondiéndote para que no te vente la papera porque la pesadilla no se puede ver riéndose aquí. No, no, para nada. Y entonces el público como que no quiere reírse porque no quiere faltarle respeto a un enanito. No, y regresamos atrás y él fue bochornado y él siempre tenía una excusa y él decía es que me movieron la soga es que el rudo se movió él nunca aceptaba su error es que él era el famoso es que es que el famoso es que y esa fue una de las más cómicas otras veces lo dejábamos en el coliseo lo dejamos teníamos que irnos para un pueblo de ejemplo estábamos en Ponce en el Pachín Vicenza de ejemplo tenemos que manejar para Bayamón para el Rubén Rodríguez pues luchábamos y nos cambiamos y vámonos pues el torito le gustaba comer fuimos en la primera lucha entonces le dije Torito vámonos tenemos que irnos para Bayamón la manejada era de Corpus Christi Texas San Antonio que eran como cuatro horas y él cuando estábamos montándolo en el carro él estaba en el catering comiendo tenía tres platos dos para ahí chiquititos tres platos sí tenía dos para él ahí y tenía uno calle uno to go para el camino entonces pues este chiquitito tiene se puede comer por no decir otras palabras tiene no lo puedes decir está en el camerino pues tiene tiene unos cojoncitos bien bien pesados pues entonces lo dejamos lo dejamos lo dejamos le dijimos mira búscate pon te jodiste entonces entonces le envío un texto me dejaron ¿verdad? cabrón me dejaron ¿verdad? cabrones y ustedes lo leían con su tonito de voz y todo me dejaron cabrones entonces llegamos al hotel entonces nos dividíamos los costos de los hoteles porque son caros pues agarramos dos habitaciones y entonces compartíamos dos y le dejamos rotamos uno se quedaba solo para que porque está difícil estar compartiendo siempre sí sobre esa noche yo le dije a Edith vamos a quedarnos tú y yo solos la broma estuvo un poco pesada le conseguimos un pon uno de los muchachos lo trajo y le dejamos la habitación a él pero no se lo dijimos cuando él llega al hotel los muchachos están haciendo el check-in y está el counter aquí la mesa y él está abajo y tú ves la mesita y le dices señora aquí está mi tarjeta ¿cuánto cuesta la habitación? le dice 250 dólares y él empieza a temblar y le pone el bolsillo y dice Mike ¿me puedo quedar contigo? no fuimos fuimos bien HP con él pero no a él lo queremos mucho esos son momentos de que uno nunca va a olvidar eso no, exacto sí, sí risas del deporte sí y si lo regresa a Puerto Rico me gustaría que estuviese aquí en el camarino porque yo he aprovechado para me encantaría traerlo ustedes dos aquí yo he aprovechado aquí este foro para como decimos nosotros enterrarlo pues no, no él tiene que enterrarnos me imagino que él tiene más historia bochornosa de nosotros sí aquí estamos en el game time con la pesadilla que yo digo que la pesadilla hoy seré yo donde vamos a estar dándole una letrecita a cada uno y diciendo todas las palabras que lleguen a la mente en 30 segundos ¿tú quieres ir primero o voy yo primero? no, no, no damos primero siempre damos primero ok ¿tienes el tiempo ready? vamos a ver ¿estás pensando ya la letrecita que me vas a dar? no, yo voy a comenzar él dijo te vamos primero pues yo comienzo vamos para allá ¿estás ready? dime la letrecita una, dos y Z Z Z Zorro Zorrilla Zetas esa misma chicos esa palabra con la Z Samira Zaira este uuuh esas palabras esas mismas esa letrecita tiene una palabra con la letra Zoe este ¿qué? eh no el zapato no tiene esto ¿por qué una Z? Zeta zapato Zeta zapato Zapatos con Z ay Dios mío no lo pensé yo pero que tiene que ver mi Air Force aquí tiene que ver mi zapato con Z si ya estaba mirando nada mal que yo que tiene que ver una Air Force y miren miren para que las vean son lindas para aquí uuuh yo esos con A bueno pues ahora voy yo ok pues acabo el tiempo yo pues y ese vamos a ver te voy a dar una difícil solo por eso ok ¿estás ready? ok una dos y K K Kilo Kilo Kelvin Kevin eh cristal con K con K cristal con K lo lamento Kratom es una palabra en inglés Kratom eh ya ya saca uno va a sacar otra kilómetro no no esta es la última esta es la última no va a sacar otra 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 Cassandra con K ahhh tiempo 7 7 7 oye pero ahí está ahorrado ahí está ahorrado esto es 7 contra 6 oye pero ya vamos vamos a dar letras que están ganando una pero vamos a dar letras que podamos tú sabes un round man vamos vamos a ver vamos a ver ¿estás ready? si yo estoy listo ¿estás lista? vamos para allá dime una yo digo pero espérate espérate dale play cuando diga la letra no antes lista dale dale ñ ñ ¿pero qué es eso? esa palabra no está en todo ok eh nieta este ñame con ñ ñ ñ ñ porque yo digo ñ ñ esa ñeña y esa ñeña a veces son una palabra un ñeñe este tú quieres jugar conmigo así está bien tú estás ready ponme el tiempo que aquí vamos a ver mira aquí voy a ganar yo ¿estás ready? doble L llano llorar llamar ay tengo miedo llamada ay no lloraste lloraste lloró llame esto ha sido trampa he perdido una vez más en este jueguito y estoy aquí que la pesadilla se convirtió en mi pesadilla oye pero es verdad no perdí contra cualquiera y tampoco perdí por pelas que conste fue reñido aquí tuvimos una luchadora ella estuvo aquí luchando sí fueron fueron letras bien difíciles especialmente la doble R pero pero pudimos salir por la puerta ancha oye pero nosotros tenemos un obsequio de parte de nuestras auspizadoras de este segmento de El Camerino la parte de El Game Jam es un bultito todo que te tengo por aquí que mira ten cuidado que no se lo lleven porque si no me lo llevo yo ok ok aquí tienen un regalito de parte de nosotros de El Camerino así que se vea ya se vea que se vea para el gym para el gym para tomar agua para ahí perfecto para la sance para el gym para todo caben 20 mascarillas estamos bien 3, 30 sanitizers oye mira ahí normalmente echaríamos agüita para tomar o alcoholcito no ahí va alcohol de sanitizers para todo lugar que tú vas alcoholcito gracias a ti gracias por la oportunidad mira pero antes de ir yo te tengo una última preguntita perfecto ¿qué consejo tú le darías a todos estos atletas durante la pandemia? caramba ánimo es bien difícil estar en su casa uno se siente atado uno se siente preso pero mañana y no hoy puede estar oscuro pero mañana sale el sol hay que tener hay que tener el corazón en lo que uno quiere y seguir con sus planes si esto no es un parón esto es una pausa y las pausas a veces vienen bien para uno para mentalmente respirar mentalmente y las letras todos lidiamos con lesiones de alguna manera u otra aprovechar este tiempo para recuperarse muchísimas gracias por estar hoy aquí en el camerino fue un honor sé que te vamos a ver próximamente en las carteleras de PPV con esta lucha que sale el 31 por favor cuentas pendientes cuentas pendientes el 31 de enero en ipayperview wwwcpr.net va a ser un pay per view interesante tremenda lucha yo tengo una lucha sumamente difícil contra Gilber por mi campeonato universal en una lucha de sillas mesas y escaleras estoy bien yo voy a ver eso estoy ready sí sí recen por mí pero más bien recen por él porque lo que él me ha hecho estos últimos años la revancha viene porque viene la vamos a pagar en cuentas pendientes sí ahí está el 31 de enero por la WWC en pay per view cuentas pendientes eso por estar nuevamente hoy aquí con nosotros en el episodio número 36 de El Camerino el próximo viernes bye el próximo viernes 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 el próximo viernes